Ahí está circulando en las redes el supuesto, bueno, ya está confirmado, el asesinato de un muchacho, creo que se llama Jairo, en Carrizal. Y tengo que decirlo por toda la calle del medio. Era lo que necesitaba la oposición para la marcha del sábado. Es la que la están convocando, en donde ya llegaron los autobuses del Táchira, ya están llegando los autobuses de Mérida, ya empezaron a llegar a la ciudad de Caracas. Supuestamente es la última manifestación, porque saben que se les acaba el pueblo el día sábado, porque la gente se va a ir de vacaciones para Semana Santa. Lo dice el muchacho, creo que se llama Román Camacho. El de la Patilla, el de la Patilla. Si yo estoy en una confrontación con la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional está al frente, ¿por qué el muchacho recibe el tiro en la espalda? Es la pregunta que me da. Y además, conociendo el carácter, no eligerante, el carácter agresivo de un sector de San Antonio de los Altos. Donde asesinaron a un policía. A dos, a dos. A un policía, no, pero el año pasado, cuando mostró Crimson que estuvo grabando al muchacho, que estuvo ahí, Crimson estaba grabando, tenía la cámara aquí, recibió el disparo, el policía. ¿Verdad? Allá en Montaña Alta también, cerca de Montaña Alta. ¿A quién recibió el tiro en la espalda? Creo que Génesis Carmona, se llamaba la muchacha que dicen ellos que... En Valencia. Claro, claro, la modelo que estaba en la manifestación. Y recibió el disparo de espalda. Y recibió un disparo de espalda, y estaba rodeada de manifestantes. Terminaron apuntando a unos guardias nacionales. Y algo que tenemos que estar claros, aquí hay leyes que regulan el uso de la fuerza dentro de las manifestaciones. Así es. Se llama el manual del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, donde ningún funcionario, llámese policía metropolitana, no, policía nacional bolivariana, guardia nacional bolivariana, pueden acudir armados a las manifestaciones. Entonces, si se van a agarrar de ahí, primero que la ley es muy clara, y aparte que los compañeros que están comandando estos cuerpos de seguridad son muy responsables en ese ámbito, y eso no va a pasar, a pesar de todas las agresiones que le han hecho los organismos de seguridad, siempre han estado ahí, bueno, al pie del cañón. Aquí me mandan una foto de... Última hora, confirman muerte de jóvenes en enfrentamiento con la Guardia Nacional en Montaña Alta. Carrizal, disparo en el corazón. Ni tú, Pérez Osuna. No es en el corazón, ni tú, es en la espalda. O sea, él estaba manifestando y pareciera que fue otra persona, pero eso nosotros no lo vamos a indagar ahorita. Que sean los cuerpos de investigación, que sean las autoridades pertinentes, y el que tenga que pagar cana, que pague cana. Ahora bien, es una contradicción porque tú, con Aristilleta Granco, que son los pregoneros de la supuesta doble nacionalidad, acabas de decir, ¿verdad? Hace poco en un audio, que se necesita sangre, que ustedes necesitan sangre para que la gente salga a protestar en contra del régimen, tengan la foto adecuada, tengan la denuncia y nos impongan la carta democrática. Porque creen que en Latinoamérica va a pasar lo mismo que en el Medio Oriente, que ya viene la primavera árabe. Ya viene la primavera árabe. O no están viendo al pueblo de Argentina protestando. O no están viendo al pueblo de Colombia protestando. O no están viendo al pueblo de Brasil protestando. O no están viendo al pueblo de Paraguay protestando. Cuidado y se les revierte ese invierno latinoamericano que ustedes quieran generar con un verdadero otoño de libertad y de rebeldía. Porque esto era lo que ustedes necesitaban. Ustedes necesitaban... ...clamando por muertos para salir a la calle a protestar el día sábado. Porque es el último día que les queda. Porque la gente ya está preparando la cava para irse a caerse a kurda o a vacacionar en familia, como sea. Ni siquiera está...